Yo estoy feliz porque hoy día hemos aprobado dos proyectos de ley que a inicio costaron mucho que entraran en consenso y hay que cambiar mucho el chip, ¿no? Porque a veces es eso lo que nos permite ver moros con chistes. Y se ha aprobado el proyecto de ley de costas, que es un proyecto de mi autoría, además yo soy costera, espero que entre al pleno. Y el otro proyecto de ley de protección de cabeceras de cuenca, ¿no? O sea, está la cosa redonda, porque si aprobamos la protección de las cabeceras de cuencas va a significar un primer paso al ordenamiento territorial real del país y luego el tema de costas. ¿Y qué consiste el de costas? El de costas es básicamente ordenar los usos de los espacios costeros con una visión ecotistémica. ¿Cómo ponemos las cosas en su lugar? ¿Cómo los acuícolas no intervienen en espacios que son propios de los pescadores artesanales y los industriales se meten en espacios que son para los pescadores artesanales? ¿Cómo hacemos para ordenar el borde costero y no suceda la monstruosidad que quiere hacer Barranco, ¿no? De colocar otra rosa náutica y todo el mundo sea loco o colocar y dar autorizaciones para que sean edificaciones en tromas de riesgo. Eso significa ordenar el territorio. ¿Cómo poder hacer participativamente la gestión de los usos de la zona costera donde vive el 70% de la población peruana? 7, 10 peruanos vivimos en las costas. Y sin embargo ese territorio no está ordenado. Eso. Y el tema de la cabecera de Cuenca es obviamente para priorizar los usos sin declarar intangibles, pero no más empresas mineras sobre zonas que son de ecosistemas frágiles, ecosistemas de montaña, ¿no? De donde proviene el agua para otras actividades. Hasta ahorita está haciendo lo que se da la gana. Yo he ido, me he recorrido todo Ancash y estoy yendo a varias partes del país. Las empresas mineras ubicadas en la cabecera de Cuenca, votando todos sus relaves mineros. Ancash tiene 1.121 pasivos ambientales mineros y Cajamarca igual. Y todo el agua está contaminada porque no hay ordenamiento. Entonces esta ley va a permitir regular esos usos. Y me parece que ha sido consenso, genial que sea así, ¿no? Por unanimidad se han votado iniciativas que se han consensuado del congresista Marco Arana, de la congresista Milgaresi. Bienvenido que sea así. Y está en debate todavía un tema que también es bastante polémico, pero que estoy seguro que con el tiempo lo vamos a lograr entender, que se vincula a la gobernanza ambiental, que es el derecho que tienen los ciudadanos de poder participar y dar opinión vinculante en un Estado que no se está tomando en cuenta. Me refiero al proyecto de monitoreo y vigilancia participativa. Lo estamos viendo ahorita en Curinico, lo estamos viendo en Saramburillo, tres semanas los colas, los dirigentes pidiendo diálogo a un gobierno que no le da diálogo. Entonces, y ahí después no digan que se genere conflicto por falta porque ellos son intolerantes. Es decir, es un Estado que todavía no entiende la necesidad de dialogar y de resolver conflictos. Ellos lo que quieren es participar y poder decidir.